¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como siempre, estamos hoy a martes, a tope. Y os voy a decir cómo sacamos, que estás de por ahí, el nuevo fichaje. ¿Dónde está? Estoy hablando, está escondido, está allí. Está hablando con los clientes, que no quería salir, pero bueno. Estamos ahí y mirá cómo ha quedado. ¿Cómo realizo la venta de aves legalmente? ¿Cómo se realiza, señores? Les voy a explicar cómo se hace aquí. Mirá, empezamos. Primero, si entré en la página web, están todos clasificados. Mirá, los agatas. Ahí se ven bien. Lo veis, tienen, como lo que me ha dicho, que no, el Cepro me ha dicho que no cargue los pájaros, que pongan los, está registro de entrada que lo tenemos ahí, entrada de pájaros y salida, ¿vale? Para los núcleos de sección. Y aquí tenemos unos poquitos de pájaros, lo veo no, y están todos acomodados, bien, en condiciones, un sitio de cuarentena, que tenemos el sitio de cuarentena final. Tenemos ocho módulos voladeras, que están en 40 días, están, para que estén perfectos, que están desparasitados y todos. Mirá cómo están los pájaros. Mirá, lo veo no, mirá, con su bebedero automático, que yo los puse. Lo veo no, pero un número de asignados, para que los veáis. Porque todos los pájaros que se recogen, los asignamos y los ponemos por aquí. Después, todo esto se tiene que llenar, obviamente, poquito a poco, lo veis aquí, vamos, lo veis el pasillo, esto con las luces, que las luces para que los veáis ahora, pero yo los quito normalmente. Cogemos, lo veo no, tenéis aquí, mono amarillo, timbradito, timbrado, enodriza, mono, jaspe, tenemos de todo y se va poniendo en la web. Con el núcleo zoológico, siempre veréis en la descripción que viene el núcleo zoológico. Después, ¿cómo se hacemos? ¿Qué lo hacemos el cliente? Nos compra una pared de gloste, pues nos venimos aquí, esta de aquí, que está aquí, somos los representantes de este aquí en España, que podéis conseguir todo y hacemos lo siguiente, le hacemos la foto al cliente, lo veo no, de la paredita de gloste, le damos aquí, lo veo no, el botón, si se le hace un vídeo, con el número de anillas que va para el cliente, lo veo no, le damos aquí, para que quede muy bien, que me gusta más, con el fondo verde, porque esto se le saca, y está con el fondo verde, lo pongo aquí, se le enfoca, luego no, y digo, mira está tu paredita que va para Pepito, no voy a decir nombre, porque está, que ahora le enviamos, el papel de sección, más el núcleo zoológico, dónde está, haz de, el papel núcleo zoológico, dónde está, que la de aquí, para el vídeo, dámelo, lo tiene Giovanni, que después le damos, esto es lo que vamos recogiendo, y le doy un papel, que este es para el traslado, lo veo no, y viene aquí con el núcleo zoológico, específico, vale, por aquí, esos son datos, no voy a poner los de los clientes, lo que va, la fecha, más o menos por aquí, esta es actualizada, este es viejo, vale, un actualizado, va firmado, le ponemos sellos, y ahora, aquí lo mismo, documento de sección, pa pa pa, núcleo zoológico, ta, 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 con el número de anillas, viene aquí, y ahora va lo siguiente, os compré ustedes, un envío de aves, el envío de aves, depende de la calor, por ejemplo, ahora mismo, pues no puedo, con la calor que hace, sacar ningún aves, porque hace mucha, mucha calor, y los aves van, en un transportín, que van 24 horas, mañana, al otro día los recibís, que están allí, aquellos transportines, aquellos allí, que llevan comida y bebidas, aquellos transportines especiales, estos son pedidos, que madre mía, cómo vamos, y así, mira, ese, aquí, aquí entra hasta dos o tres paros, si piden más, pues se va haciendo, más paquetitos de estos, para que lleguen todos, con comida y bebidas, y así, llega, se transporta, y al otro día, por la mañana, lo tenéis, en vuestro hogar, sin ningún problema, vale, y más cosas, y ya está, y así, lo enviamos, os podéis recogerlo por aquí, mira aquí, los ratitos españoles, en chaspe, muy bueno, mira el chaspe, aquí también, mira el ratito, hágate lo que sea, y ya sabéis, si queréis alguna ave, cualquier cosa, ya estáis, la tienda alcanario.com, ponéis ave, y miréis, mira que hágata, mira que hágata plata, mira que hágata plata, es que aquí se ve, estupendo, bebedero automático, desparasitado, todo, y vende con el núcleo, lo veo, ¿no? el agua, no le va a faltar el agua, no está, buen cuidado, comiendo pienso, lo veo y no, mira lo amarillo mosaico, espectaculares, y así, si ustedes venís aquí, a la tienda, os doy la pastura, os doy núcleo zoológico, os doy todo, os lo lleváis, y un papel de registro, de que Pepito, se ha llevado, del aula 24, el pájaro este, de, procedente de, para tener un control, que es lo que, es decir, legalmente, ¿vale? Después que no queréis, ya lo he dicho, que aquí, obviamente, yo pago impuestos, yo lo pago todo, todo es todo, yo pago todo, que ustedes, obviamente, yo estoy a favor, de que la venta, si tú sacas una producción de pájaros, que los venden, ¿cómo lo hacéis? pues voy a recomendar, cómo se hace, vendo boli, y vendo, y regalo, agata, enviarlo, como pongáis, que se vende agata, obviamente, en un papel, sin cuidado, y ya está, porque eso, si es legal, lo que no es legal, es la venta, de animales, sin autorización, así que, ustedes vendéis, ponéis, no ponéis puntos, porque, porque, puede preguntar, ¿qué es un punto? un punto significa, cada punto un euro, no, usted pone la venta que queráis, la venta del boli, a lo que queráis, y después, regaláis, y cedéis, los paros, porque la estáis cediendo, lo estoy regalando, no lo estáis vendiendo, ¿vale? que hacerlo sin, confía en mí, que yo no estoy aquí, para todo el mundo, yo estoy de la opinión, de que todo el mundo, tiene que comer, y si tú tienes una producción de pájaros, pues la tienes que quitar, ya sabéis, otra cosa, que si tenéis paro medio bueno, a todos mis socios, a todos mis socios, les compro la, a todos mis socios, venid por aquí, Juan, mira, tengo esto, son medio buenos, yo los pago bastante bien, pues yo lo que quiero, es un paro de calidad, yo quiero esto, mira, eso es lo que quiero yo, paro de calidad, paro de calidad, yo busco una parería, de calidad, yo no quiero lotes, de hemorragia, no, 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 yo quiero eso, mira que hembra, mira que hembra, que el aporte, para un concurso, para que se pueda defender, mira, mira que agata, mira que agata, mira que agata, o para el plata, mira, impresionante, la forma, tamaño, cabeza, mira que robo, que agata robo, nuevo, que no, está medio mudando, es normal, las líneas, el corte, luego no, mira, cabeza, mira, mira que porte tiene, o así, pues en fin, señores, ya sabéis cómo hacerlo, muchísimas gracias, suscríbete al canal, ya sabéis, la tienda, alcanario.com, que está aquí los teléfonos, y ya sabéis, muchísimas gracias, y hasta otra amigos los canarios, hasta otra minutos, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego.